¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y de pronto algunas voces de estas se violentan y dicen, este tipo hace lo que quiere. Exactamente, Carlos Vela, a diferencia, no podía decir de la totalidad de futbolistas mexicanos, de la mayoría, este tipo hace cosas totalmente distintas. Es un rebelde, pero es un rebelde con causa. Es un tipo anárquico, bien entendido. La gente no entiende y el futbolista mexicano que vive permanentemente en un estado de sumisión, porque así es, pacto de caballeros, dobles contratos, te ofrezco un contrato, por aparte te pago. Ese tipo de situaciones que han esclavizado al futbolista mexicano. Y de pronto se encuentran con un tipo que rompe con cualquier paradigma. Le importa un carajo ese tipo de situaciones. Inclusive ha declarado mil veces que no le gusta el fútbol, que lo juega porque es una fiera, y el güey es una fiera, pero no le gusta, le gusta mucho más la NBA, lo que pasa es que es bastante petiso. Renunció a la selección nacional durante varios años. Se sintió exhibido en aquella fiesta PPPP en Monterrey, en donde fueron señalados algunos futbolistas de la selección nacional. Le rogó de la torre, el Chepo, Bucetí, todo mundo. Iban a San Sebastián, lo buscaban, el tipo no hablaba con nadie, no daba una sola declaración y no regresó a la selección nacional, hasta que se le hincharon los tompiates. Regresó, metió dos goles con Holanda y la pasada Copa del Mundo fue el mejor futbolista del país. En una pierna acabó metiendo gol contra Corea en un penal. Y decide, a final de cuentas, Martino lo vuelve a buscar para que, de alguna manera, sea como el cacique de este último proceso o de esta depuración de la selección nacional. Y el tipo vuelve a decir, al carajo, no me interesa que los jóvenes tomen su sitio. Es una maravilla que exista Carlos Vela en el fútbol mexicano. Es una maravilla que exista un rebelde, un anárquico, que le manifiesta y le demuestra a los dirigentes y a los entrenadores que no es esclavo, que depende de lo que él quiera ser. Porque aparte, ¿para qué se va la MLS? Es un dios en San Sebastián. Llega la MLS y en un año se volvió el futbolista más importante de la MLS. Robó la franquicia, es un dios hacia lo que quiere. Ojalá, ojalá varios aprendamos de Carlitos. Bueno, y seguimos aquí en el Iván del Doctor García y vamos a hablar del voto latino. Y el voto latino en esta semana le toca a Jonathan Rodríguez, este futbolista delantero en la actualidad de Cruz Azul, que tuvo una experiencia importante en Europa. Estuvo en el Benfica, bueno, decimos importante porque estuvo en el Benfica y en el Deportivo La Coruña, le fue del carambas, vino a Santos, acabó siendo campeón y goleador. Estaba después de algún tiempo de dudas y de incertidumbre, el tipo empezó a encontrar sitio. El semestre pasado se encaminaba a ser campeón de goleo, su equipo Cruz Azul inclusive encaminándose a romper una malaria de 300 años y a final de cuentas vino el parón. Pero la historia de este tipo, que es una cosa realmente fascinante, es de un poblado de nombre Piedra Alta, uno de los 32 barrios de la Florida. Él debutó a los 16 años en este club, en Atlético de Florida. Cuando llega Peñarol y lo quiere, dice, pues tengo una bolsa de balones y textualmente lo prestaron por una bolsa de balones. Atlético de Florida no tenía balones para entrenar. Dijeron, bueno, pues ahí te va Jonathan, mándame una bolsa de balones para entrenar. Le pusieron un precio de 7 mil dólares en ese entonces y así fue la historia. Cuando tiene que firmar su contrato, su primer contrato con Peñarol, uno de sus mejores amigos era un barra brava de apellido chino, bueno, el mote era el chino, y entonces él tiene que venir a ser como intermediario y a firmar. Y aquí nos damos cuenta que de pronto los barra bravas tienen buena utilidad. Nosotros tenemos un barra brava como jefe de información en Latinus Deportes y el güey nos sirve para un carajo, pero bueno, aquí Jonathan Rodríguez nos demuestra que de pronto los barras bravas también tienen alguna utilidad. Y el tipo sigue siendo un hombre generoso, más allá de goles y no goles y que se están caminando a ser un tipo muy importante y a romper una malaria con el equipo de Cruz Azul. También se acuerda de su pueblo de Piedra Alta y sigue ayudando sobre todo en este tema de la pandemia. Así que el cabecita Jonathan Rodríguez, el día de hoy, esta semana, se le otorga el voto latino y unos besos y unos abrazos. Bueno, terminamos el diván del doctor García con la sección harto guapo o harto guapa. En esta ocasión le toca al canelo. El canelo que es un tipo generoso. Si bien es cierto, Padma Holmes le ganó el ser el deportista con más lana en la historia, pero bueno, compite de forma importante. Pero más allá de eso, uno tiene que alabar y aplaudir, ¿no? Y celebrar y rendirse ante la generosidad de un tipo de esta manufactura, no solo en los deportivos, sino en el tema humano. Hace poco, en Guadalajara, esta fundación Nariz Roja avisó que tenía problemas de medicinas para el cáncer de niños y niñas y automáticamente este tipo saltó y generó una cantidad importante de dinero. Ya había hecho alguna dinámica en donde se había rasurado también la barba para Nariz Roja, para generar algunos ingresos. Al inicio de la pandemia, donó muchísima, muchísima plata a los hospitales, hospitales muy importantes, al hospital militar puntualmente allá en Guadalajara. Tiene nexos, insisto, con muchísimas fundaciones. Hace poco también subastó una pijama de 5 mil dólares, hay que joderte para tener una pijama de 5 mil dólares, pero la dio y concluyó también con algunos asuntos del CRIT, con niños y niñas de síndrome de Down, generándoles ingresos en todos los sentidos. Uno agradece en unos momentos sumamente jodidos y de incertidumbre, en donde estamos intolerantes y todo es malo, todo está del carajo, todo mundo quiere mandar a la chingada, todo mundo. Aparece un hombre, aparece un hombre referente, un boxeador mayúsculo, uno de los mejores deportistas de la historia de nuestro país y no solo acaba ganando knockouts y títulos, lo hace desde el lugar humano. Por lo cual, esta semana, abrazamos y besamos al Canelo, es el harto guapo del diván del doctor García. Nos vemos la próxima semana, esperando que los jefes de latinos sigan aceptando este pinche voto de programa, así que pásenla bien, nos vemos la próxima. Adiós.